¿Qué es la pregonera de Concha Navarro? 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 Bueno, pues buenos días a todos. Buenos días, Armando y pueblo de Novelda. Pues la verdad es que estoy sumamente emocionada y agradecida. Tengo que dar las gracias a nuestro alcalde, Armando Esteve, al equipo de gobierno que ha confiado en mí. Para mí es más que un honor. La verdad es que cuando ya me lo sugirieron, cuando me lo comentaron, pues mi primera reacción, les confieso, que fue de emoción. Ponerme a llorar. Espero que hoy eso no ocurra. Porque creo que para cualquier nobeldense el que se le designe, se le proponga como pregonera de las fiestas, pues creo que es el máximo honor que una persona puede aspirar. Para mí, Máxime, que no soy de Novelda, pero yo ya llevo mucho tiempo diciendo que, como muy bien ha dicho Armando, soy de Petrel, pero mi segundo pueblo es Novelda. No solamente por los años, por supuesto, claro, los años que llevo trabajando aquí, pero he tenido en Petrel amigos que han sido de Novelda, como es la familia Guillén, que hemos tenido mucha relación. También, pues con los Villaplanas que estaban aquí en Novelda de Petrel. Pues recuerdo cuando era una niña que una de mis primeras cartillas de ahorro fue de la caja de ahorros de Novelda, que se instaló en Petrel en lo que es la esplanada, y su primer director, Paco y su esposa Conchita, pues vivían al lado de mi casa. Por lo tanto, bueno, que desde antiguo hemos tenido siempre mucha buena relación. Luego, pues el venir aquí a Novelda a trabajar, empezando pues en el Castillo de la Mola, pues qué decirles del Castillo de la Mola. Si mis sobrinos que eran pequeños o ya tienen 30 años, me decían, tía ese Castellesteu, por las veces que yo hablaba del Castillo, estaba en el Castillo. Y como no, pues hablar del Castillo es hablar del Santuario de Santa María Magdalena, ¿no? Pues yo he pasado a veces temporadas de seis meses, ¿no? Que entonces al principio trabajábamos de ocho a cinco de la tarde. Por lo tanto, a veces comía allí con las monjitas, ¿no? Quiero decir, que son tantas cosas, ¿no? Que desde hace tantísimo tiempo me unen a Novelda. Y luego, pues el cariño, las amistades que he hecho en Novelda. Ya desde los primeros momentos, pues he sido una persona que me han gustado mucho las tradiciones, conocerlas. Pues he bajado a la Santa, he subido a la Santa. He visto entrar a la Santa y me he emocionado, sobre todo cuando la Santa entra en la iglesia parroquial y empieza a tocar el órgano. Bueno, bueno, son tantísimas emociones, ¿no? Y luego, pues también la fiesta de moros y cristianos, ¿no? Como bien ha dicho Armando, pues en Petrel también hay fiestas moros y cristianos. Cada pueblo, pues tiene sus características, ¿no? Pero la verdad, pues que he venido muchísimas veces a Novelda y he visto cómo ha ido esa evolución también de la fiesta, ¿no? Entonces creo que todo eso, pues son vivencias, sentimientos y que lleva uno ya puesto, ¿no? Porque muchas veces en mi programa en Petrel me dicen, pues si estoy en el mes de Novelda, ¿qué de Petrel? Quiero decir que estoy muy agradecida, muy emocionada y un poco asustada también, ¿no? Porque es un poco una gran responsabilidad en un tiempo más o menos limitado. El intentar aportar unas pinceladas de la historia de Novelda es mi gran pasión, a la que le he dedicado muchos años. He disfrutado muchísimo estudiando y buscando, ¿no? Investigando los orígenes de Novelda y creo, pues que hemos hecho una labor importante, ¿no? Hoy conocemos muchísimas cosas de Novelda gracias al trabajo de las excavaciones arqueológicas que se han realizado tanto en la propia ciudad, o sea, en el casco urbano, como en el Castillo de la Mola, ¿no? Es un monumento, es un símbolo de Novelda y creo que todo eso ha ido marcándome en el paso del tiempo, ¿no? Por lo tanto, Novelda ya está aquí desde hace ya mucho tiempo, pero ahora, por supuesto, muchísimo más, ¿no? Y la verdad es que lo poco que ya se había comentado, que iba a ser pregonera, pues la verdad es que estoy recibiendo unas muestras de cariño y de amistad de los ciudadanos de Novelda, pues que estoy muy emocionada, ¿no? Muy emocionada y eso me lleva a que una doble responsabilidad, ¿no?, de intentar pregonar a los cuatro vientos en el mes de julio las fiestas de Novelda y invitar en su día, en su momento, a que tanto los noveldenses como todo el público en general de la comarca y de nuestra comunidad, pues nos visiten y sean partícipes de esas tradiciones tan entrañables que tenemos aquí en Novelda? Pues no, sinceramente no, porque es emocionante y no lo digo, aunque lo repita muchas veces, como voy por el mercado y la señora que va en su carrito, una señora que no conozco de nada, ¿no?, pero me ha parado y me ha dicho, ¡ay, cuán que sé en que vos te se embacha! ¿Vos te sabes cosas que nos ha enseñado de Novelda? ¡Ay, qué contento! Pero de todas las formas, claro, ya, vos te te he que chubilarse, claro. Y, pues eso, o otras personas que también, tanto, algún señor también, ¿y por qué se chubila? ¿Por qué se chubila tan chove? Y yo le digo, no, es que ya me tocaba y no podía quedarse un poquemés, es que ya me tocaba. Y yo, o sea, me encanta porque digo, oye, qué bien, ¿no?, qué joven, qué joven. Entonces, pues todas esas cosas, pues la verdad es que no me las esperaba porque yo he hecho mi trabajo, lo he hecho muy a gusto y ves que has ido dejando, sin darte cuenta, pues ese pequeño pozo que hemos dado para que la gente conozca su historia porque muchas veces no sabemos lo que tenemos, ¿no?, la importancia de nuestro pueblo y pequeños detallitos que van surgiendo y que los vas mostrando, pues la gente se da cuenta y dice, oye, pues, oye, pues Novelda es muy importante, que lo es, ¿no?, y entonces cuando te das cuenta. Entonces, esos pequeños detalles de este ciudadano anónimo, esta ciudadana anónima que te dice eso y también, por otro lado, gracias a los medios de comunicación que permite difundir también estos hallazgos y estas cosas y llegan a todos los rincones del pueblo, ¿no? Sí, por supuesto, claro, las fiestas de Petrel son ahora mismo ya casi bicentenarias y luego, pues, ha habido una conexión porque la primera embajada que se hizo aquí en Novelda que curiosamente fue, se declamó la embajada de Petrel por los embajadores de Petrel, Ricote y Silvestre y luego ya el año siguiente ya se hizo la embajada aquí, por cierto, es una embajada muy bonita y muy emotiva y, bueno, pues, he visto un poquito crecer algunos festeros de Petrel ayudaron, orientaron un poquito a las primeras comparsas, como fuera de Negros Betalis, Luis Vera, o los árabes damasquinos, ese mismo nombre llevaba una comparsa en Petrel, que ahora es los Moros Viejos, cambió por los viejos Moros Nuevos a medida que iban avanzando las fiestas, que era Evaristo Medina, que vino, que eso también muchas veces festeros me lo han recordado, pero pues si venía Evaristo, enseñamos a desfilar o enseñamos a esto, ¿no? Entonces, pues, eso también hemos tenido relación en ese aspecto, ¿no? Incluso hace unos años se hizo un pequeño congreso de embajadas en Petrel y recuerdo que cuando el embajador cristiano, ¿no?, que era, recuerdo el nombre, lo quiero contar, pero es Guillén, y la verdad es que me emocionaba, ¿no?, en el teatro, recuerdo que una vez me dijo, mira, me mira así, y yo dije, ¿qué están hablando del Museo Gompable, no? Y luego, pues, suelo venir a las fiestas y he visto como poco a poco, desde mis primeros años, que yo estaba justo aquí antes de que el ayuntamiento se hiciese, se edificase el nuevo edificio, yo estuve un tiempo lavando la cerámica de los materiales del castillo, no que era el antiguo reter, además medio cayéndose, pero bueno, no, total estaba con piedras también, ¿no?, y veía pasar a los festeros y desde esos años de la década de los 80, ahora ya en el 2017, pues las fiestas han dado un cambio impresionante, ¿no?, incluso hay algunas comparsas, cada una en su estilo, pero sí que Novela tiene una comparsa muy peculiar, que le da un sello muy importante como son los necros betánics, ¿no?, son espectaculares. Gracias. 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 Gracias.